Estamos aquí en República Dominicana, ¿vale? Y estamos aquí echando un vistazo a la cultura dominicana, en el cual me encuentro con algo nuevo que es el teleférico. Yo ahora voy viajando en el teleférico por primera vez desde República Dominicana, viendo, ¿verdad?, cómo va creciendo República Dominicana al nivel que estamos llegando, europeo, internacional, ¿verdad? Y bueno, estoy aquí viviendo esta vivencia, cruzando de un lado a otro la ciudad de Santo Domingo, a través del teleférico, es un medio de transporte, ¿verdad?, que va por el aire, igual como lo tenemos en Madrid, y que enlaza con el metro. Desde aquí, con el mismo tiquete, ellos viajan en el teleférico y viajan al metro, cada día a su puesto de trabajo, a hacer sus actividades, hasta la compra también, suelen hacerlas también, se llevan aquí, ¿por qué no?, comprenden, porque esto es un medio de transportes, en el cual yo me siento muy feliz, me siento satisfecha con lo crecimiento que va teniendo República Dominicana, ¿vale?, y darle la gracia aquí a mi amigo, que es quien está haciendo esta gran labor, de que yo hoy me encuentre aquí realizando este conocimiento. Diga su nombre ahí, maestro. Sí, Evaristo González. Ok, señores, pues nada, y aquí despedimos la cultura dominicana, con el show de Margarita Brunel de Nacional TV, en conexión con la C4 TV web de Brasil, y la TV web de Angora, África, en conexión con España. Esto va para el mundo. Bendiciones, mi gente, lo quiero. Bye. ¡Gracias!